Y ustedes vieron lo que ha ocurrido en estos seis días, estuvimos aquí, espero, hace muy poquitos días, hasta las dos de la mañana, transmitiendo sobre el incendio en Viña del Mar, y vamos a conversar hoy con, bueno, quien es el director de la Corporación Nacional Forestal de Chile, CONAF, Christian Little. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias a ustedes también por la amable invitación de venir a compartir el trabajo que hace la Corporación en materia de incendio. Bueno, y más, yo diría que el incendio convoca, ¿cierto? Y ahí tenemos toda una labor que hacer como sociedad y de eso vamos a hablar hoy. Sí, a ver, la primera cosa para poner una suerte de marco de referencia, uno ya está acostumbrado a ver en estas épocas, de pronto, incendios por acá, incendios por allá, en la zona de la quinta región, algunos un poco más en el sur, en fin. Lo que quizás se ha causado un shock muy grande es, bueno, la dimensión que han alcanzado muchos de ellos, y que hoy día prácticamente todos ocurren cerca de lugares habitados. Y por lo tanto me imagino que un incendio forestal, donde básicamente hay bosque, y un incendio en lugar habitado, tienen formas total y absolutamente diferentes de ser abordados, supongo. Absolutamente, absolutamente, siendo la prioridad para el gobierno, para la corporación, la vida, la vida de las personas, la infraestructura crítica, y también el cuidado de la naturaleza, cuando tenemos que proteger ecosistemas únicos y relevantes que están asociados a los parques nacionales, las reservas, santuarios, esos son como prioridades que nos entrega, que nos permite dirigir también los recursos de manera propia, como los criterios. Y bien lo decía, o sea, la información va mostrando que habría una tendencia a la alza respecto al número de incendios, al área que también que tiene efecto, ¿cierto?, con el fuego, que se impacta con este fenómeno, y eso se debe a razones subyacentes, a razones, una es la que bien conocía, el cambio climático, el cambio climático entendía como cambio climático y como variabilidad climática, o sea, hay que separar los dos temas que tienen que entenderse cuando nosotros pasamos, por ejemplo, por periodos de sequía importantes, una parte obedece a una variabilidad climática que se da a fenómenos globales, pero otra tiene un componente de efecto invernadero, que es lo que internacionalmente nos hemos puesto de acuerdo los distintos países llegar a la carbono neutralidad, por eso es importante tomar estas medidas de acción, las que nosotros proponemos, por ejemplo, en el plan Siembra por Chile, la restauración, el manejo de los bosques para poder incrementar la captura de carbono, porque tiene un efecto justamente en causas como esta, pero hay otra causa que es igualmente relevante, que tiene que ver con el fenómeno de cambio global, que es el incremento de la población y también la dispersión de la población en los territorios, o sea, es un efecto evidente lo que tenemos nosotros con, en el caso es bien conocido, por ejemplo, la ruralidad, el fenómeno de las parcelas, las ocupaciones que existen y eso genera presión de uso y finalmente, digamos, una chispa que salta de una máquina, ¿cierto?, que cuando se está soldando una máquina, un tractor que pasa y es una chispa, sumado eso a un combustible que está seco, tenemos la causa... Yo me acuerdo haber entrevistado, esta es la segunda vez que entrevisto a un director de la CONAF y el anterior director que entrevisté hace ya muchísimos años, cuando los incendios forestales tenían una naturaleza casi, que tú podrías decir, de calendario, tú podrías decir cuándo partían y cuándo se terminaban, pero él me dijo una cosa, lo dijo al aire, que a mí me impresionó mucho me dijo, mira, muchas de estas cosas tienen que ver con accidentes, como tú estás describiendo estás haciendo algo, salta una chispa, prende muy rápido y ya, ok pero fíjate tú, que hay una cosa que se ha detectado en la CONAF ¿Qué? Se incendia, sobre todo en lugares donde había población, se incendia esto estoy hablando hace como 15 años atrás, se incendia una cosa y antes de que alcance un vuelo el incendio, una cantidad enorme de gente, sobre todo niños, etc., se colocan en lugares seguros esperando que lleguen los aviones entonces me decía, de ahí a creer que se prenden los pastizales para que lleguen los aviones hay un trecho de este porte, ¿qué tanto, porque siempre se habla de esto ¿qué tanto los incendios forestales en nuestro país, en Chile, obedecen a, llamémoslo así razones intencionales y no casuales? Sí, bueno, el comentario entra dentro del espacio de las creencias, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que dar certeza Bien hablabas del tema de la seguridad al comienzo de la presentación y ahí hay un, por ejemplo, dentro de nuestra propuesta de transformación tiene que ver con entregar certeza respecto a las causas ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿De por qué ocurren estos incendios? Hay una parte del fenómeno climático, la presión de uso que es como la causa subyacente pero también, te doy un ejemplo, nosotros duplicamos el presupuesto en materia de prevención y dentro de prevención, nosotros duplicamos también la fuerza que está asociada a la investigación de causa nosotros queremos determinar la causa y hay causas claramente que son de carácter intencional para salir un poco del rumor y hay otras causas que son por negligencia Es distinto a una persona que se le salta la chispa, ¿cierto? y ocurre el incendio pero también es distinto a la misma persona que se le dice no utilice la herramienta cuando hay una condición climática una condición de sequedad del combustible y la persona la usa igual ¿Ya? Es como la quema, ¿cierto? Tenemos, mira, fíjate un dato interesante Eso te iba a preguntar también sobre la quema que es un fenómeno Las quemas, tenemos nosotros las quemas que son las quemas controladas Para eso la CONAF lo que tiene es un permiso que otorga al usuario del fuego para hacer reducción de su combustible por distintas razones ¿Y qué pasa con eso? Observamos que muchas veces la negligencia o sea, hacer quemas sin el permiso causa los incendios no así las que tienen permiso y eso marca la diferencia ¿Y qué tanto, Cristian, sigue siendo válido algo que se decía también en esa época muy fuerte esta cosa media, yo te diría media, llamémoslo así desapasionada o indiferente del tipo que bota la colilla por la ventana cuando va en una carretera Sí, mira, nosotros En una época se puso mucha atención a eso Sí, por cierto, por cierto y otra serie de razones que por ejemplo las quemas descontroladas es lo mismo Mira, nosotros apostamos fuertemente y duplicamos el presupuesto ahora a propósito de la ley de presupuesto en materia de prevención porque nuestra apuesta dentro de la transformación tiene que ver con darnos cuenta de que invertimos un montón de recursos en el combate porque la hora de helicóptero es cara es bastante cara y no invertimos lo suficiente en materia de prevención y dentro de las actividades de prevención hay distintas acciones y eso tiene que ver con la educación con entregar el mensaje apropiado y bueno evidentemente el botar el cigarrito eres como botar la basura no sé si tú te acuerdas antiguamente yo cuando era chico la gente en el auto botaba la cáscara de plátano o botaba la basura en la calle eso ocurre mucho menos porque también hay una mayor conciencia social respecto a los impactos ecológicos impactos ambientales en este caso bueno por eso tenemos el trabajo también en materia de prevención por ejemplo el control de la biomasa que está el control de la vegetación que está aledaña a las carreteras a los caminos que también nosotros priorizamos dependiendo de la cantidad de personas que pasan etcétera o sea hay una serie de argumentos y razones técnicas que ahora ahora Cristian entrando un poco en lo que hemos visto hay una cosa que es recurrente y que yo me imagino que desde el punto de vista si tú quieres de las probabilidades mientras más gente tú tienes en un lugar gente que no tiene las condiciones mínimas de estabilidad habitacional o no tiene formas de poder llamémoslo así tener acceso controlado y cuidadoso a el uso de cosas que tienen donde hay chispas donde hay fuego las tomas estas casas que se arman en las quebradas yo me imagino que por pura probabilidad es mucho más probable que ahí se presenten cosas en términos de hay distintas variables vamos a llamar variables que conducen finalmente al fenómeno del incendio y la causa humana explica el 99.7% 99.8% dependiendo de la estadística de la ocurrencia de incendios y evidentemente cuando hay un descontrol hay una desregulación hay poca información que llega a la ciudadanía como en este caso que hay ocupaciones ilegales o ocupaciones en lugares inapropiados por ejemplo hay harta quila o harta biomasa que pueda llegar y encender evidentemente hay un tema que resolver pero son temas de fondo bien muy de fondo ¿cierto? No es algo que puede resolver el CONAF o sea no por cierto que no nosotros lo que podemos hacer es apoyar ¿cierto? a la labor de educación a la labor de prevención a la labor de cuidado de despeje la parte técnica pero hay otra labor que tiene que ver con la transformación ¿y qué tanto? perdón Cristian para que asocies eso con lo siguiente ¿qué tanto sientes tú que el enfrentamiento al incendio que me imagino que es una cosa que no es solamente cuando tú detectas o cuando sale un poquito de humo sino que tiene parte antes con todas las cosas y las probabilidades que puedan haber para que eso se presente ¿qué tanto de eso efectivamente se enfrenta por parte de la autoridad? porque una cosa es ver fuego y actuar y otra cosa es precaver ¿cómo se precave una cosa de esta envergadura? ¿cómo se preve? mira muy buena pregunta y tiene que ver con la respuesta que te iba a dar anteriormente yo creo que aquí va a haber un cambio por lo menos en nuestro gobierno en la transformación en la prevención la ministra Toá acaba de anunciar el ministro Valenzuela ha insistido permanentemente en el enfoque de la causa de la causa yo tengo un trabajo permanente con el equipo de gerentes en esa materia pero fíjate que con lo que ocurrió en el caso de Valparaíso fue un incendio bastante agresivo en tres horas ya teníamos toda la superficie pese a que nosotros en un minuto detectamos el incendio en cinco minutos fue el primer ataque pero así todas las condiciones meteorológicas de la sequedad y se destruyó pero un anuncio que se hizo fue el plan de contingencia y fíjate que ese plan de contingencia no solamente es ver qué es lo que va a pasar enseguida digamos la respuesta que damos en materia de vivienda el apoyo que anunció delante cómo nosotros expandimos esa mirada de la prevención hacia otros sectores porque de lo que sí tenemos certeza Fernando es que la probabilidad como bien decías de que ocurre un nuevo incendio en una quebrada donde está regulada es altísima es muy alta entonces lo que tenemos que hacer ahora es prevención en los otros sectores donde actualmente no existe el incendio nosotros nosotros somos una un grupo la 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 civilización humana moderna llamémosla así en todas partes del mundo así como quizás una de las primeras cosas que hizo pasar de animal común y corriente a un ser que tenía conciencia y que tenía cosas fue la primera chispa y cómo tú pudiste que se yo contener eso y empezar a usarlo para tu propio bien y para cocinar y para que se yo calentarte en el invierno bueno hoy día está muy presente el fuego está está presente no solamente en nuestras actividades diarias que tienen que ver con los cigarros que tienen que cosas pero tú mismo lo dijiste en términos productivamente hay muchas cosas que tienen cómo cómo se ordena eso muy buena pregunta yo diría que algo complejo tenemos que comenzar a entender bien cuáles son los efectos del incendio no solamente el efecto inmediato sino que nuestro compromiso con la conservación de la naturaleza por ejemplo la conservación de la biodiversidad el fenómeno cambio climático está asociado también a los efectos de la biodiversidad y cuando ocurre un incendio nuevamente con el de Valparaíso lo que ocurrió con la tormenta de fuego las 600.000 hectáreas lo que se pierde no solamente son los árboles la vegetación sino que es vida es naturaleza es suelo ¿cierto? todo lo que todo lo que lleva el ecosistema y que finalmente es parte nuestra también nosotros por ahí los griegos ¿cierto? somos parte fuego uno de los cuatro elementos y diría que ahí está hay un componente importante de cómo trabajar el fuego porque por ejemplo el fuego también puede ser una herramienta de trabajo nosotros estamos experimentando tenemos una opción de utilizar el fuego para controlar la biomasa para que no ocurra justamente lo que el mega incendio porque fíjate hay algunas algo que se desconoce los bosques por ejemplo los bosques naturales algunos necesitan fuego para prosperar si no están perdidos en el tiempo a lo largo del tiempo porque su dinámica natural necesita fuego para prosperar el caso de la araucaria por ejemplo el caso de los bosques un fenómeno recurrente son los incendios y así puede regenerar el bosque autoperpetuarse sucede por ejemplo en el caso del pino rariata en el caso del pino también es una especie que vimos después de los mega incendios la regeneración de los plantulines empiezan a salir palitos miles de plantas porque la especie se asocia al fuego es parte de su de su sistema y así también tenemos que entenderlo y en la corporación afortunadamente nos encontramos con una institución digo nos encontramos como gobierno a mi me toca dirigir la corporación pero donde yo diría que después de la tormenta de fuego ha ido como incrementando el nivel técnico pero a pasos gigantes la corporación es un referente a nivel internacional o sea nosotros por ejemplo en el caso del incendio de viña del mar tenemos sistema de alerta temprana sabemos para dónde va a ir el incendio podemos también detectar con bastante precisión donde el helicóptero puede descargar el elemento que el agua con el producto etcétera necesitan necesitan maquinaria necesitan cosas para enfrentar el fuego que no son construidas por nosotros que tanto estamos bien apertrechados para en términos materiales en términos de aviones de helicópteros de cosas es ese tipo de cosas porque uno los ve cuando hay incendio y ve el helicóptero y ve el avión cisterna y supone que eso es todo lo que se necesita pero se necesita más algo o no cuál es la proyección de eso si es que bueno todo es relativo tú sabes que depende el fenómeno que tengamos estamos muy bien preparados yo diría que como país estamos muy bien preparados porque por ejemplo en la tormenta de fuego teníamos 17 aeronaves por ejemplo hoy tenemos 63 aeronaves o sea para la tormenta de fuego teníamos 1500 brigadistas en total hoy ya tenemos 2200 brigadistas entonces en términos de la fuerza física la tecnología ha incrementado pero enormemente hoy tenemos satélites que nos muestran el comportamiento del incendio tenemos un avión que sobrevuela un helicóptero con cámaras térmicas que nos permite determinar con bastante precisión dónde está la fuente de calor tenemos software que permiten modelar el comportamiento del fuego dependiendo de la topografía y de la biomasa que permite también prevenir o decir hacia dónde va el incendio y tienes una de las cosas más vitales que me imagino deben deben existir para este tipo de cosas gente que quiere ser bombero de fuego brigadista porque una de las cosas más importantes tú acabas de decir acaba de aumentar la cantidad de gente que se yo tanto a tanto pero eso implica de que a ver yo quiero dedicar parte de mi vida a combatir el fuego y eso tiene que tener incentivos y tiene que tener toda una 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 lógica que no es fácil o sea para nada es fácil considerando que también tenemos que armonizar el gasto público entonces nosotros siempre sale una pregunta de cómo estamos planificando cómo estamos si esto responde a una planificación y yo diría que la planificación es permanente ya no estamos preparando técnicamente para el próximo periodo porque esa preparación tiene que ver también con una predicción climática o sea afortunadamente hoy existen también las predicciones climáticas de mediano plazo que nos permite prever hacia dónde y cómo viene el verano cómo viene la temporada cómo esa temporada se va a expresar también en las distintas regiones y eso nos permite una buena planificación respecto a los recursos aéreos y respecto también a las brigadas o a la fuerza digamos de terrestres que por cierto yo diría que ahí hay que tener la función de los brigadistas porque yo te lo pregunto mira yo hago clases en la universidad y yo veo que nunca faltan gente que quiere estudiar periodismo siempre me pregunto por qué pero ok siempre están los cursos relativamente llenos y probablemente en ingeniería en derecho en medicina también pero ser brigadista forestal que es esencial para la convivencia en el territorio bueno requiere alguien que se disponga a tener que ser una persona que enfrenta el fuego y no es algo que llamémoslo así por muchas buenas películas que hay en torno a eso no es algo que no sé que uno escuche muy a menudo mira yo sabes que voy a salir del colegio quiero ser brigadista forestal no por cierto porque además responde una temporada nosotros tenemos el comportamiento del fuego se da en una temporada nosotros empezamos el 1 de julio pero lo fuerte lo fuerte empieza en noviembre diciembre enero febrero cuando estaba más seco donde tenemos que contratar la mayor cantidad de personas digamos entonces es como una contratación escalonada y eso implica también una campaña detrás o sea los que son brigadistas muchas veces tenemos brigadistas que son 2, 3, 5 temporadas que van y que ellos ya conocen la dinámica y ellos aprenden por sí mismos o hay institutos nosotros tenemos una capacitación hay un entrenamiento que se les entrega son 10 días de entrenamiento bien fuerte respecto a cómo utilizar los equipos la indumentaria cómo prever también el comportamiento del fuego porque es complicado o sea de repente con incendios las pavesas que saltan la topografía el tipo de vegetación también el brigadista tiene que conocer ese comportamiento y también siempre decir bueno hasta acá llego y la vida es lo que él tiene que cuidar bueno para eso la CONAF ha ido tiene escuela cierto de entrenamiento los brigadistas pasan por un periodo de capacitación antes de ser y que también incorpora otros elementos dentro de la preparación no solamente el llevar cierto la herramienta para el control sino que también otro tipo de preparación de cómo sociabilizar cómo última pregunta que te hago Cristian en todo este tipo de cosas nunca el país es exclusivo no todo pasa aquí pasan montones de partes como te decía antes la tecnología por ejemplo para enfrentar distintos tipos de fuego probablemente es mucho más presente en países más desarrollados que nosotros etcétera pero te quiero preguntar por eso ¿qué tanto tenemos capacidad de conversar con los otros de estar asociados a la última mirada en términos de incendios forestales? estamos en la última mirada estamos en la última mirada porque fíjate que Chile es uno de los de los importantes productos a la economía es la producción de celulosa cierto la inversión que hace la empresa y la tecnología que utiliza también la empresa en colaboración con los recursos que entrega el Estado esto es una corresponsabilidad en el en el en el control cierto y en en la prevención de los incendios asociado también con el apoyo de la ONEMI de bomberos mira yo pienso que nosotros pertenecemos a grupos internacionales hace muy poco hubo aquí un un evento importante de distintos países de latinoamérica de Europa que vienen traen conversan la tecnología hay un tema muy importante que es la armonización del lenguaje de los conceptos que se utilizan para hablar el mismo idioma justamente porque mucho hay mucho tecnicismo hay mucho de código cuando va una brigada acá por ejemplo va a apoyar las labores en Portugal o en Paraguay tienen que conversar el mismo lenguaje y asimismo cuando viene el apoyo internacional tienen que conversar yo diría que estamos en el nivel punta nuestro por ejemplo el grupo que trabaja con el con el C-130 con el Hércules gran tanquero son pilotos que llevan 22 años volando en California traen en otros países en Australia traen toda esa experiencia internacional la traen al servicio del país y el país también aprende y también tenemos convenios con otras instituciones que vienen hacen curso permanentemente hay capacitación nosotros llevamos o sea hay una colaboración en esta materia yo diría que de punta a nivel internacional por último esperan que se sigan produciendo incendios durante este verano equivalentes más o menos al de Viña o sea equivalente en términos de de dimensión digamos que fue un incendio pequeño fueron 110 hectáreas un incendio pequeño porque está en una cuenca digamos sí o sea mira nosotros llevamos 2000 incendios 2000 y algo son 30.000 hectáreas el año pasado 8.000 120.000 hectáreas entonces la temporada está comenzando pero estamos bien preparados para entregar seguridad siempre estamos nosotros trabajando por la seguridad de las personas la vida la infraestructura es como la prioridad y ahí estamos digamos la corporación tiene como 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 asegurar eso digamos o sea asegurarlo en términos usted sabe pues de relativo lamentablemente en Viña tuvimos dos fallecidos y eso no lo podemos nosotros asegurar lo que sí llamamos nuevamente a la población también a todos que esto es responsabilidad de todos responsabilidad de todos el daño ecológico el daño de la infraestructura el daño de la naturaleza con los incendios que son por imprudencia negligencia intencionalidad este y efectos naturales es lo que queremos evitar un llamado a la prevención bueno la negligencia y la imprudencia dependen de que uno asuma una responsabilidad el intencional es un problema ya de delito psiquiátrico no y delito y por lo tanto ahí tiene que que haber me imagino yo una una situación distinta hasta 20 años hay una sanción punitiva muy muy fuerte y por eso llamamos a nosotros duplicamos las labores de investigación entonces hasta 20 años suponiendo que no hay víctimas fatales si por cierto así que un gusto pero muchas gracias muchas gracias Cristian y desgraciadamente desgraciadamente lo digo con total propiedad digamos eh el incendio en todas partes del mundo tiene una cosa que en el ámbito televisivo se llama oportunidad de imagen es una cosa impresionante y las cosas impresionantes llaman la atención vieras tú el rating que tuvo la transmisión del incendio en en Viña del Mar el otro día nos quedamos aquí hasta las 2 de la mañana y porque causa mucha impresión y por cierto genera preocupación sobre las cosas del futuro y por eso me gusta que que digas de que hay que no no hay que llorar por cosas que que ya tenemos y que podemos utilizarla digamos si por cierto como cuando uno echa de menos un avión que le encantaría tener pero no lo tiene si pero ahí tenemos que ser imaginativo Fernando y en el tema de la prevención cierto hacer una transformación también y hacerlo impactante hacerlo este llamativo yo en el que en el incendio termino con esto el incendio que tuvimos en Viña con el plan de contingencia nosotros queremos ir a la acción ahora a la restauración a la recomposición de ese ecosistema al cuidado también de las otras áreas pero eso es una acción que también debiera llamar nosotros ya vimos la respuesta de personas que en forma este automática salieron a plantar por el efecto ecológico eso es porque perdieron algo del sed digamos entonces yo diría que ahí tenemos que hacer un trabajo como sociedad escojan un día escojan un día que ustedes sepan y hagan ese día el día de la reconstrucción del bosque y ese día se planta más cosas que nunca y todos vamos a ir Fernando te parece tomaré la palabra que te vaya muy bien chao Cristian que te vaya muy bien